El sobreviviente Mueve tu pa' las ganas 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 Mueve, escupa las ganas Mueve, escupa las ganas Mueve, escupa las ganas Tienes siempre en la cacha, que te sientes. No entiendo bien, mami. Vamos a decir que tengo talento. Te voy a hacer un palo cabrón. süperreau, bien afincado WHO ES LATINO JRPY, 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 JRPY...